Recopilación de requisitos para encontrar el tuqui definitivo Ser más guapo que Pico, imposible Hacer reflexionar a Thor para que no se convierta en LOL KO Papear a un ser de otra dimensión, conocido como Ken Atlético más allá del punto Ver Tokyo Revengers sin sentir cringe Sobrevivir a la charla de Eris sobre Ishizoku Reviewers No sé ni cómo se escribe Espantar a Eris Tener más CP que salva Imposible Consumir más no porque Pico Imposible Y no excitarte al verlo Ser más edgy que Belze Estar más libre o duro que Hoxie Inspeccionar más pitos que el Belze de antaño Hacer la salchipapa sin salchicha y sin papa Hacer la salchipapa sin salchicha y sin papa Papear a un ser supremo de una dimensión de papeadores Ser más sincero que Wario Man Consumir más no porque Pico no excitarte Controlar todos los tipos de Tuki Espantar a cojonudo Superar la barrera de espacio-tiempo Y traer de vuelta a Kientor Ser más simbolista que Darko Y condenarlo Condenarme a mí Consumir más completos que Blasco Insultar a la gastronomía chilena Superar la fuerza de gritos a Pericristo Vencer al Thor Virus y lograr que tu PC no se vea afectado Espantar a Leo y a Tami con un lore más Lovecraftiano que Warhammer Consumir todas las oraciones actuales y no dormirte Ser más duro que Hoxie Respirar mucho más que Kido en todas sus formas Vencer a Tensei en el arte de la katana Y a Leo en el arte del machete Sin traerlo en la mochila Encontrar a la Mopu Ser más recordado que Cesar Samuel No ser morado Eso para que Blasco no pueda conseguir este Tuki nunca Darle un mínimo de afecto a Nekito Cuquear a Shuga Ser canon en el Dunverso Quitarle la comida al venezolano en Nochebuena Aparecer en la cronología del Belceverso Aparecer en alguna peor charla Rapear mejor que el fan de Fate Golpear más que Matt Golpear más que Matt Consumir VTubers y seguir siendo normal Dominar a Princesa y hacer que no consuma más bebés humanos Dios Hacer que Perico no trate bien a Blasco Ey, yo he cumplido algunos, eh Todos callados en el funeral Mi tío soltando la mayor nube radioactiva desde Nagasaki Joder, el opening de Paranoia a gente es verdaderamente una paranoia Semana sin chancho man Ellos me dicen nunca te vemos cazando demonios Yo les digo yo nunca los veo en el cole Joder, me gusta Me gustan los memes de Chinso Buenas tardes, soy LGBTI Dame todo a mitad de precio ¿Cómo aprovechar económicamente el mes de junio? No te... No, hay rebajas por ser gay en el mes de junio Lo único que hay es un montón de colores y banderas por todos lados Pero a nadie le dan rebajas por ser gay Y aquí es donde los británicos nos robaron todo Pero es gracioso que luego su amigo es Spiderman Que es británico Pero los dos odian Inglaterra Gente peleando por si el machete o la katana es el mejor El seguidor del lanzallamas más débil Pero hay que cargarlo El lanzallamas si se queda sin energía de llamas Te vas a la mierda, creo No sé cómo funciona Energía de llamas Combustible Subaru le dio un beso No O sí Darkrai B-Like Wow, este es anime, todo es tan kawaii y varios géneros Quiero ver mi anime todo el día Tener figuras de hacer cosplay Otro isekai de temporada Otro rom con genérico Le hicieron hijos para seguir la historia Cancelaron el anime que me gustaba por bajas ventas Todo es lo mismo, ya nada me emociona Bueno, veré un anime moe Para alegrar mi triste y oscura vida un poco Si o no, mi shiranai Si o no, mi shiranai Tío Joder Si sucede Si sucede totalmente Oye, tranquilo, Toblos Yo soy Miles Morales Pobre y prieto Probablemente problemas con mis papás Nadie me invita a ningún grupo La que me gusta me bateó Todos me quieren madrear Mi existencia no debería haber ocurrido Por eso Roddick se autoinserta Joder, por eso Roddick se autoinserta tanto Nunca le preguntes a una mujer su edad Nunca le preguntes a un hombre su salario Nunca le preguntes a un jugador de Geometry Dash Lo que pasó el 24 del 10 del 2021 Hoxie me contó un poco el lore de Geometry O sea, no sé si este fue el día Que uno de los mejores jugadores resultó ser un pedófilo O si el día que Que uno de los mejores jugadores le encontraron que tenía trampas O algo así Guitar será vengado Peleando con un boss El peor boss de la saga Patrón de ataque de mierda No tiene sentido alguno Pero que coño Después de matarle Sin duda otra puta obra maestra de From Una de las mejores peleas de la saga Gracias por tanto Miyazaki-san Yo con Orstein y Smog Como uno de los mejores jefes que existen Y con Maliketh Yo después de 4 días y 200 intentos contra Maliketh ¡Está loco! ¡Maliketh está loco! ¡Maliketh está tan loco que debería de estar en la clase de Comisán! Y ahora Maliketh es un combatazo El lore Las dos fases Como el ritmo del combate Como cambia totalmente Bueno La ambientación Del que no voy a cambiar de opinión Es de la bestia sedienta de sangre de Bloodborne Ese jefe es una puta mierda Dios ¡Qué asco que te envenene! Es como el único boss que te envenena ¡Qué horrible! Recuerdos de las historias del Darko Vete tú a saber No Esta sí fue una historia Sin duda I came I saw I come Vine, vi, vencí A ver, ahora sois muchos Hay mucha gente nueva Sois 1300 personas Entonces creo que puedo repetir esta historia Hace muchos, muchos años Un amigo Bueno, éramos más No, unos amigos y yo fuimos a un centro comercial A un supermercado No sé, a comprar algo Y pasó una niña Y uno de mis amigos dijo Esa dentro de unos años va a ser muy guapa Y yo ¿Qué? ¿Qué? Y luego vimos que la niña se fue con su madre y su hermana Y su madre y su hermana eran guapísimas Y dijo el tío Te lo dije ¿Ves? Ojo de águila Sobra decir que en ese momento éramos menores todos Creo que estábamos en el segundo año de instituto o así Pero nunca olvidaré el ojo de águila ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!